Te acompaño un rato. Regina, ¿sabés a qué vine? Encontré una llave que es de una caja de seguridad que pertenecía a Martín. ¿Y cómo la tenés vos? La robé. La robé, pero tiene un fin. Quizás adentro de esa caja está todo el secreto de Bidister. ¿Voy con vos? No, voy solo que va a ser más fácil y mejor. ¿En qué banco está? Después, cuando te veo en Aeropark a la tarde, si querés, te cuento todo lo que pasó y todo lo que encontré. ¿Sí? Después nos vemos. Vicente. Antonio está a punto de llegar a la verdad. Hay que hacer algo. ¿Qué haces? Perdóname, pensé que... Pensé, no, si vos no pensás. Pensás mal. Pensás mal. No iba a hacer nada. Yo entiendo que acá los patos le disparan a las escopetas, pero la verdad no puedo entender que te cases con este tipo. Perdóname. Perdóname, a mí no me pidas perdón, a vos pedíte perdón por lo que estás haciendo. Al final yo como todas las minas de este pueblo. ¿Cuál es la idea? De encajarse con un peón para sacarse las ganas y después vas a casar con el tipo este que tiene la plata. No voy a volver a tener esta discusión con vos. Pero que no es una discusión, soy un disco rayado. Sí, sí, ¿sabés qué sí? Lo que pasa es que vos no entendés que te estás metiendo en la cama y te vas a meter en la cama con un mafioso, con un tipo que es un hijo de puta. No tiene sentido esta charla, ¿no te das cuenta? ¿Qué no todo tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido? No tiene sentido que vos te cases con él. Sos tan, tan básico. Y vos sos necia, vos sos una necia, no te podés casar con él. No, soltame, no me agarro. No te podés casar con él, carajo. ¡Me soltá! ¡Lucas! ¿Qué hacés? ¿Te volviste loco? ¿Qué hacés? ¿Yo qué hago? ¿Qué? ¿Qué hace ella? ¿Se va a casar con Rafael? ¿Vos entendés que se va a casar con Rafael? Yo no me puedo creer. ¡Soltá a esa! ¿Qué voy a soltar? Lucas. La voy a perder para siempre. ¿Qué voy a soltar? Soltála. Se murió. Julia está muerta. Voy a necesitar la documentación. Sí, acá está. En la caja 314. Acá está el documento. Gracias. Usted no es el titular. No, no, pero acá tengo una orden del juzgado de Vidisterra que puedo acceder a la caja. Está bien, pero de todas maneras la caja fue cerrada ayer. ¿Quién la cerró? El señor Martín Sartre, el titular. ¿Qué número de caja? 314. El DNI, por favor. Martín Sartre. Bien. ¿Va a retirar algo? Todo. Y voy a cerrar la cuenta, por favor. Bien. Perfecto. Ahora vengo. Váyame llenando este formulario, por favor. Por supuesto. Perfecto. Aquí tiene. Gracias. No, no puede ser. Tiene que haber un error porque Sartre está muerto, lamentablemente. Bueno, pero vino ayer. O sea, no creo que esté muerto. Bueno, ¿cómo era? No le puedo brindar esa información, señor. Está bien, a ver si me entendés. Disculpame. Hay algo raro acá. ¿Te das cuenta? No hay una cámara de seguridad, nada, para que lo hayan visto. Si hay algo raro, tiene que intervenir la justicia. Bueno, pero por eso te digo, no hay una cámara. Pero yo lo único que le puedo decir es que Martín Sartre pasó todos los controles, señor. Yo lo único que te puedo decir es que Sartre está muerto. ¿Qué haces acá? Después de la escena que me hiciste, no te quiero en mi casa. Andate. No me voy. No me vas a echar. No me vas a echar y me vas a escuchar. Y vas a hacer lo que te digo. Porque esto no es un pedido. Esto es una orden. Yo también soy tana y calentona. No, calentona sos. O sea, eso es de italiana. Que Leiva es italiano. Mi madre era italiana y lo sabés perfectamente. Y mi padre era vasco. O sea que tengo una mezcla mortal. Y le puedo saltar a la yugular al que se meta con mis hijos. ¿Lo tenés claro esto? Yo no sé qué pasó con Luisito. Si le hiciste, no le hiciste, tenías motivo. No me importa. Yo quiero que limpies el nombre de mi hija. Tu hija se encargó de ensuciarse solita. Mirá, no me provoques. No me provoques porque yo no te quiero ver preso. No, ella va a ir presa. Tu hija va a ir preso de nuevo. Murió Julia, ¿sabías? ¿Qué? Sí. Parece que tu hija se la llevó por delante con un auto. Pero esa no fue la estocada final. Tuvo un accidente en tu casa y murió por ese accidente. Así que le hiciste muy mal ponerte en mi contra. Fue un gran error. Gran error. Los años de amor y de admiración que tuve por vos fueron mi gran, gran error. ¿Pasó algo? Yo te digo una sola cosa. No te metas conmigo. Porque vos no sabéis de lo que puede ser capaz una madre cuando se meten con sus hijos. Permiso. ¿Qué le hiciste a los leídos? No te vas a meter con ellos, ¿no? Con ellos y con todos los traidores. Mataste a Julia. Murió Julia. Mira qué desgracia, che. Ella estaba primero en la lista y después seguís vos. No seas irracional, Octavio. Acá nadie traicionó a nadie. Son las reglas del juego. Aceptalas de una buena vez. Este juego lo inventé yo. Y yo decido quién juega y quién no juega. Quién se queda y quién no se queda. ¿Está claro? ¿Está claro? Ah, pero mira quién llegó. No me la hacen fácil. Voy a matar dos pájaros de un tiro. Deja de hacerte el matoncito, Octavio. A eso jugás más tarde. Ahora hay temas más importantes que hablar. Los problemas de ustedes no son los míos. Vas a ver que sí, que son los tuyos. ¿Sabés qué pasó? Antonio anduvo investigando una caja de seguridad de Martín. Y resultó que esa caja de seguridad había sido cerrada el día anterior. ¿A que no sabés por quién? Por Martín Sartre. Alguien tomó la identidad de Martín y tiene información nuestra que nos puede perjudicar. ¿Es o no es problema tuyo lo que pasa? ¿Vos podés creer lo que pasó? Vaciar una caja de seguridad de Martín Sartre. Te tengo que decir algo importante. ¿Pero qué puede ser más importante? Pedro, hace meses que estamos atrás de esto. Vaciar una caja. Martín Sartre, muerte, todo, va y vacía su caja de seguridad. ¿Me estás hinchando? ¿Vas a qué me tienes que contar, la verdad? Va a estar todo bien. ¿Qué va a estar todo bien? ¿Se lo contaste? Bueno, intentaba contárselo, pero me estaba diciendo que Martín cerró su caja de seguridad. No, Martín no, evidentemente Martín no, pero alguien fue. ¿Qué es lo que me tienen que contar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasá, pasá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Antonio. ¿Qué carajo pasa? ¿Pueden hablar? Sí. ¿No sabe nada todavía? No, 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 se lo damos por contar. Julia. Murió, falleció anoche. Parece que fue a causa de una morragia que le provocó el golpe. Antonio. Tengo que detenerte. ¿Qué? ¿Cómo me estás jodiendo? No, vos declaraste que la golpeaste durante el forcejeo Y el juez ordenó tu detención, así que... Te tengo que llevar Ahora ¿Y los golondrinas que te comiste? Ah, otra que polenta con pajaritos, así y todo ¡Muy titulado! ¡Ey! ¿A quién empujaba? ¿A quién empujaba? ¡Pará! ¡Ey, ey! ¡Pará, Luca! ¿Qué haces? Antonio es adoptado ¿Es mi hijo? ¿Qué te pasa? ¿Estás obsesionada con Antonio? ¿Vos sos consciente de lo que yo te puedo hacer sufrir Si no me decís la verdad? Necesitamos a Cosme de nuestro lado ¿Y cómo pensás hacer eso? Rico, ya estamos en eso Sé que mi palabra no tiene ningún valor Pero sé muy bien distinguir una maldición Sobre las embarazadas Todos los bebés están en riesgo En una embarazada sana En todo mi títerra Mi madre Era la quinta integrante de la mesa de la logia ¿Vos ya estabas de guardia anoche? Sí, Antonio Quiero saber si no viste algo raro o algo que me suma la atención ¿Pero qué me quiere decir, Antonio? ¿Que hubo mala praxis? No, 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 no Eso, si viste algo raro Están los nombres de mis acreedores ¿Le diste tu nombre? Está primero, viste Esto es para que aprendas que nadie se mete conmigo, hija No, no vi nada raro Nadie la visitó tanto con Juli No, nadie No Ay ¿Qué haces? ¿Qué me hiciste? Lo mismo que te voy a hacer a vos Y a Martín tantas veces Adormecer a las víctimas para hacerlas hablar Ay, Dios mío, me acabo de enterar de algo Y es terrible Esto es un secreto que yo no me lo voy a poder aguantar ¿Qué, vos sabes algo? Todo Yo, sí, todo Pedí tiempo, ¿y para qué lo usas? Estoy investigando, Bernardo Haciendo tiempo Más tiempo, esto ya parece encubrimiento Pero no es encubrimiento Quiero que Julia tenga una autopsia justa Estoy investigando eso, nada más que eso Ella también, pero ella no Rayan ¿Quién es mi hijo, Vicente? Antonio Antonio, es tu hijo whenever Raúl Mario ¡Gracias!